No cabe duda que la película Milagro en la Zelda 7 está siendo un éxito a nivel mundial. Pero ¿qué pasa si te menciono el nombre? Aras Bulut. Seguramente no se te vendrá nada a la mente, pero si te hablo de Memo, el protagonista de Milagro en la Zelda 7, seguramente sabrás de quién te hablo. Aras Bulut. Es un galán turco que arrasa con las series turcas de la televisión. Sus personajes en novelas turcas, como Mete Sarf, Bayezid, Mert y Yamak, han trascendido fronteras. Aras Bulut y Yelmi es un actor turco con una vida muy interesante. No solo es atractivo, sino que es un actor de carácter que transmite emociones y se ha distinguido en papeles de gran intensidad dramática. Y más aún en su último papel como Memo, de la película Milagro en la Zelda 7. Este actor nació en Estambul el 25 de agosto de 1990. Es del signo Virgo. Su nombre es Aras Bulut, que significa entre nubes. Aras también significa águila. Estudió en el Liceo de Besiktas, club de fútbol del cual también es fanático. Desde muy joven se destacó como buen estudiante, por lo que recibió un premio al salir entre los 100 mejores estudiantes de Turquía. Empezó la carrera de Ingeniería Aeronáutica cuando fue sorprendido por el éxito de la novela Tormenta de Pasiones, que después de eso tuvo que suspender sus estudios. Se ha formado con maestros del teatro turco. Es un gran deportista. Especialmente le gusta el boxeo, como disciplina de entrenamiento. Su vida familiar. Vivió con sus padres y dos hermanos mayores, Yesim Yokum, hasta hace pocos años. Tiene dos sobrinos, con los que siempre se lo ve paseando o jugando. Su hermana Yesim es cantante, y su hermano también es actor. Así que eso del arte viene de familia. Es muy apegado a estos afectos, y es frecuente ver sus fotos familiares en la red. Aras Bulut, en sus primeros años de éxito, fue visto con mucha frecuencia en las movidas noches turcas. Ha cambiado de pareja varias veces, y nunca estuvo solo. Todas sus novias han tenido más edad que él. En la actualidad convive con la actriz Viquel Onal, y aunque han existido rumores de separación, ellos lo desmienten y siguen juntos. Lo cierto es que su novia no se hace querer mucho con sus fans, y es poco simpática con la prensa. En sus inicios, comenzó haciendo publicidades para televisión, y compartió una muy destacada con Berensad, una de las figuras más importantes en Turquía. Hasta que un día la directora de uno de los films le vio condiciones, y le propuso hacer una prueba, para lo que luego sería su personaje en Tormenta de Pasiones. Su primer papel protagónico fue en la serie Maral, junto a Sal Kaya. En 2017, Aras Bulut destacó como coprotagonista de Inserde, junto a Kaga Toulousei. Más allá de sus éxitos, siempre ha trabajado como modelo publicitario, y es la cara de grandes marcas en Turquía. Por ese desempeño, recibió el premio al Mejor Modelo de Publicidad Masculino 2017. Pero vayamos a la actualidad. Durante estos primeros 20 días, hay una película que rápidamente se ha posicionado en los primeros puestos de distintas naciones de Latinoamérica. Su nombre es Milagro en la celda 7. La película cuenta la historia de Mehmed, un padre muy joven con discapacidad intelectual, y su hija de nombre Ova. Ambos viven en una humilde casa en la colina junto a la abuela de este, de nombre Fatma. El amor incondicional que siente Memo por su hija, que lo lleva a hacer todo por ella, a pesar de su condición mental y la desgarradora trama que refleja la injusticia y discriminación hacia él por su retraso mental y nivel económico, lo que ha hecho que esta película se convierta en un éxito absoluto y provoque un mar de lágrimas en las personas que la han visto. Milagro en la celda 7 se estrenó en septiembre del año pasado, esto en Turquía, alcanzando una buena acogida con el público de Oriente. Hace un par de semanas que llegó a la plataforma de Netflix para posicionarse como uno de los favoritos de los usuarios en Latinoamérica. Ante la buena actuación de Aras Bulut, miles de personas empezaron a preguntar si es que él también sufría la condición mental de su personaje, por lo tan real que se veía en su papel. Sin embargo, todo es parte del gran talento que posee que lo lleva a ser tan versátil. Ah, ¿pero qué hay de la pequeña actriz que da vida a Ova? Descúbrelo en el próximo video. Para ver más videos curiosos y divertidos del mundo cine, curiosidades y temas virales, suscríbete al canal que cada semana hay contenido nuevo. Aquí en la pantalla final te dejo un video recomendado. Nos escuchamos y vemos en el próximo Ya Veo. ¡Gracias!